Cómo bailan te quieren Creepy, 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 creepy Cual la baby quieren Cush, 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 cush No cantan quieren Creepy, 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 creepy Cual la baby quieren Cush, 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 cush Cómo bailan te quieren Creepy, 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 creepy Cual la baby quieren Cush, 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 cush No cantan quieren Creepy, 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 creepy Cual la puta quieren Cush, 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 cush Yeah, 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 yeah Aquí pasamos muñe por el PSA Las putas se muertan fácil como en GTA Que te sienta cae, baby, que pedí en Ebay Que era yo leal, yo firme la ley Tomando como es, no pa' que huizca Gatas quieren, tú no quieren frisca Se prende un batón como el de la prista Tu fili se queda a visca ¿Por qué te estás haciendo? Yo le hice primero Ese novio tuyo es medio culero Yo ando pa' New York con un par de cuero Y pile pa' esto, pa' esto toca, no se le mero Yo tengo agricultores como Piculín Los ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la 602 la paje con mi Pero ahora estoy pa' el creepy 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 También tenemos cus, 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 cus Tocando quieren creepy 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 Pa' la baby quieren cus, 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 cus No pa'lante quieren creepy 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 Pa' la baby quieren cus, 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 cus Tocando quieren creepy 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 Pa' la puta, quieren cus, 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 cus H-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi- Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.